En nuestro canal hay miles de fanáticos y fanáticas del tremendo Elton John que pisó también el escenario de la Quinta Vergara y queremos por eso regalarles a todos ustedes en exclusivo para nuestro canal histórico la presentación del gran Elton John en el festival de la canción de Viña del Mar. Coméntanos debajo de este video, invita a todos sus amigos a suscribirse a nuestro canal y por fin llegar al millón de suscriptores. Te esperamos en un próximo video, que lo disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!